Fueron 19 los automóviles que Calimax entregó a sus clientes como premio a su lealtad y como parte del ya tradicional sorteo navideño. Los felices ganadores se mostraron agradecidos y entusiasmados al recibir su premio, ya que fue algo que prácticamente no esperaban. La ganadora Saraí Santillán López señaló que no contaba con automóvil propio, por lo que este premio le ha venido a cambiar la vida a ella y a su familia. Ah, vengo a recoger mi carro en Calimax porque me lo acabo de ganar. ¿Y cómo hiciste para ganar? Ah, pues como todos los días voy a comprar en Calimax. Pues esa vez fui y metí el boleto y me lo gané. Por su parte, el mexicalense Ignacio Mesa García señaló que antes de concursar era escéptico, pero al ver que la empresa sí cumple con lo que promete, exhortó a la comunidad a continuar comprando en Calimax. Realmente, ¿qué puedo decir con unas palabras? De que sinceramente no creía, pero ya mirando todo esto, Calimax sí cumple. Y en sí, pues invito a toda la gente que vaya y compre en Calimax, que sí es verdad, que es cierto. Realmente el otro carro es un regalo que le voy a dar a mi mamá por haberme bendecido a Dios y pues gracias también a Calimax. La titular del área de comunicación de Calimax, Rosa María Castro, señaló que fueron en total 25 los automóviles sorteados, donde la mayor parte de los ganadores fueron tijuanenses. Asimismo, dijo que la próxima semana se realizará la entrega de uno más en Obregón, Sonora. En esta ocasión estamos entregando 19, ya hace un par de semanas entregamos 5, así que nos queda pendiente uno más en Obregón el fin de semana entrante. Así, una de las empresas líder de autoservicio invita a la comunidad a realizar sus compras en Calimax, ya que el próximo ganador podría ser usted. En Tijuana, UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.